Muchísimas gracias Sebastián, para contarte que esta mañana el rectorado de la UADER firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo, atención, para que actúe como vedora en esa calidad ante las próximas elecciones de renovación de autoridades ante el Consejo Consultivo y Directivo también. Buscamos la palabra en este sentido, Sebastián, de la doctora Marcia López, Defensora del Pueblo Municipal, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por su atención, doctora, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias Estela, si es, esta mañana firmamos un convenio con el rector de la universidad, la universidad tiene entre sus facultades la posibilidad de nombrar alguna institución como vedora externa en los comicios próximos a realizarse en la Facultad de Humanidades, porque las demás facultades tienen lista única y en donde se presentan diferentes listas es en la Facultad de Humanidades, así que estaremos actuando como vedores, siendo una institución externa y una institución independiente de los poderes del Estado. Mañana, ¿quiénes comienzan, doctora, a sufragar dentro de sus conocimientos lo que pueda explicarnos? Bueno, esta es una que hoy nos explicaba el rector también, que estuvieron evaluando las posibilidades de, no quisieron extender esto para que se cumpla con los mandatos tal cual está previsto y se cumplen con los términos, por lo cual presentaron protocolos hasta ante el COE, digamos, para cumplir con todas las medidas sanitarias también en esta pandemia, y hay algo novedoso en esta votación que son los votos en tránsito, que son de aquellas personas que sean de riesgo y que no puedan ir a presentarse a las diferentes instituciones en donde se vota a realizar la votación, así como también aquellos que no tengan, que por ejemplo estudiantes que están fuera, están en su casa, fuera del égido de sus facultades y que no tengan cercano un lugar de votación, entonces lo podrán hacer por correo postal. También la universidad ha firmado un convenio con el correo, entonces a partir de mañana y hasta el día 25 se puede empezar a hacer esta votación por correo postal. Todas esas votaciones van a llegar en un sobre con los datos de la persona y quedan en el correo hasta el día del escrutinio que se retiren todos los sobres juntos y se puedan contabilizar esto y en donde nosotros también vamos a estar siendo veedores en ese acto. Participarán, digamos, integrantes de los diferentes claustros que tiene la universidad, administrativos, docentes, graduados, estudiantes. Sí, por eso como les decía, en la única facultad es la de Humanidades en donde hay dos listas por cada claustro que se han presentado. Ustedes, doctora, nos explicaba fuera de cámara, gracias por su atención, que ya mantenían tiempo atrás convenio con la UADER, ¿de qué se trataba? Sí, los defensores anteriores quienes nos antecedieron a nosotros habían firmado convenios de colaboración, nosotros de la Defensoría también siempre pregonamos esto de tener a las universidades también como aportes técnicos para el trabajo que desarrollamos en la Defensoría. Así que ya existían convenios marcos firmados con la universidad y este convenio, bueno, fue en particular conmovedores en las elecciones. Bueno, por su parte ha trascendido también que estudiantes de algunos movimientos políticos van a manifestarse en contra de la presencia de la Defensoría en estos comicios. Bueno, la verdad que desconozco ese tema, por eso como les dije, la universidad tiene toda la potestad de llamar a algún medidor externo, nosotros lo único que vamos a hacer es controlar la transparencia del proceso eleccionario.